Aplausos ¿Qué pasa de la educando Margarita Álvarez Martínez a recibir su constancia? Aplausos Yo se le agradezco porque ahora gracias a él no sé hacer mi hombre pero ella me fue con las cosas que, pues, sindicadamente mis padres nunca me mandaron a la escuela pero gracias a este muchacho que sufrió, él fue el que me invitó en mi trabajo, más que nada. Entonces, igual se lo voy a decir, gracias a la señora que se empató a la señora que está ahí sentada. Pues el día de hoy estamos haciendo la entrega de constancias a los asesores, que son alumnos que imparten clases a adultos mayores a aprender a leer y escribir. También hay algunas personas que ya terminaron la parte de la lectoescritura y también están recibiendo su constancia. ¿Cuántas constancias se entregan aquí el día de hoy? El día de hoy entregamos alrededor de 35 constancias, durante la semana estuvimos entregando por localidades, en las 13 localidades en las que tenemos círculos de estudio y se entregaron alrededor de 150 personas que se alfabetizaron. Sí, más de 200 personas fueron alfabetizadas de lo que duró el programa aquí en el municipio, que fue a partir del 2012 hasta la fecha. ¿En esta última etapa, de cuándo a cuándo se llevó? Esta se llevó a cabo a principios de agosto del 2014 y va a concluir en junio del 2015, pero ya con menos gente. En ese sentido, sobre todo lo que destacaban hace un momento, es algo importante, el que a pesar de que son personas adultas tengan el interés por aprender a leer. Sí, es muy importante y muy satisfactorio para nosotros, porque incluso tenemos personas más, tenemos incluso una educando que tiene 89 años y ella aprendió a leer y escribir. Y tenemos alrededor también a partir de 30, 35 años, entonces eso es muy satisfactorio, porque pues así los adultos ellos sí se pueden aprender a leer y escribir. El día de hoy, digamos, en estos últimos días, ¿cuántas constancias se entregaron? Este, hasta este 150. Tenemos, nosotros conformamos la región, que es en Coetzala y Guayapan, que ahí alfabetizamos con el MIBES, que es en su lengua materna, y Tlatlauqui y Zacapuazla, que es en el hispano, alfabetizamos en español. ¿Cuántas personas serán las que están alfabetizando en la región? En la región estamos alfabetizando alrededor de más de 2.000 personas. ¿En los próximos días en Tlatlauqui? Ajá, en los próximos días en Tlatlauqui, posteriormente Coetzala y por último Guayapan. ¿Ayer estuvieron en Coetzala también entregando? Estuvimos entregando alrededor de 30 constancias en el municipio de Coetzala, en la localidad de Reyes Ocpan, y ahí pues cabe destacar que ahí se está alfabetizando su lengua materna, que fue impulsado por parte del gobierno del Estado de Puebla, con colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, de ahí viene el recurso y se les da una beca a los asesores, que son los maestros que imparten las clases, y pues nosotros como coordinadores pues también estamos siendo becados a través de este programa. Es mensual y reciben alrededor de 1.000 pesos. ¿Quiénes concluyen sus estudios también reciben alguna compensación o esto dependería de los ejemplos? No, ya esto ya sería independiente, sería por parte de, hay ayuntamientos que sí nos apoyan, hay otros que no, pero pues yo creo que lo más valioso que se llevan pues es aprender a leer y escribir.